El gerente está de vuelta, compadre, ¿cómo dice? Soy gerente de la empresa, yo soy la cabeza para estar al tanto No les cuido ni un detalle, muro pa' delante, no existen retrasos El morro me han apodado, por los antrascos odiado Mi padre un hombre ha mirado, pa' que quede claro, soy hijo del mayo No tengo ningún problema, tal es trato y seña de mi referencia Me llamo igual que mi padre, un orgullo, sé grande ser su descendencia Soy Ismael pa' que sepan, soy de la empresa meseta Sobresalgo en mi trabajo, sigo ilegal, al pie de la letra Si se trata de parrandas, soy de los que tardan para terminarlas No me miro en los placeres, ni son las mujeres lo que más me agrada No digo que soy de la galla, pero se pinta ni raya Cuando me sieno en caliente, razones no entiendo Yo pierdo la calma Celebramos a lo grande, pero para el jale le damos al tope Brindo con el comandante, con el tirante y se encuentra en la orden Che, yo fuiste de los míos, chavo, cuñado y amigo Mi amistad pa' los zapitos, Iván, Alfredito, se encuentran conmigo A mi hermano se le extraña, el niño zambada, lo llevo en la mente Vicente sigue vigente, aquí toda su gente estaré con él siempre Al tiro todos los plebes, muy firmes y bien pendientes Saludo a mi canal, flaco, serapim, mi hermano siempre ha sido gente Por la sangre que yo llevo, el contrato es eterno y no busco salida Antes muerto que romperlo a mi padre, defiendo y por él doy la vida Me resbalda y me aconseja, formo parte de su empresa Yo soy el malito godo y mamá referencia y amé la querencia Yo soy el malito godo y mamá referencia y amé la querencia